El estrés, la tensión y el alivio no son emociones ajenas a la saga Metroid. Desde 1986 hemos escapado de nivel a toda velocidad, hemos contenido la respiración ante la aparición de otro Samus Aran y hemos suspirado tras derrotar a ese jefe final que acabó con nuestra vida tantas veces. Pero el miedo, producido por la expectativa de que todas esas emociones pueden encontrarse hasta la siguiente puerta, es nuevo en Metroid Death. La quinta entrega de la saga, que llega a Nintendo Switch el 8 de octubre de la mano del estudio madrileño Mercury Steel, se percibe en todo momento como una continuación ejemplar de la fórmula establecida hace dos décadas. Pero la hora del principio de la aventura que hemos podido jugar demuestra que recogiendo el legado, añadiendo algunos elementos del Metroidvania moderno e incorporando nuevas ideas, se puede conseguir que lo clásico se perciba como nuevo. Los EMI son los responsables principales del cambio de ritmo. Samus llega al planeta ZDR para investigar el origen de un vídeo que supuestamente muestra que el Parásito X sigue existiendo. La caza recompensa pierde el conocimiento durante el aterrizaje y tras tener una visión donde combate con un misterioso chozo, despierta en las profundidades del planeta. Su objetivo será escapar hasta la superficie. Pero los EMI, unos robots enviados por la Federación Galáctica para investigar el Parásito, no se lo pondrán fácil. La tratan como a un enemigo por algún motivo que desconocemos. El transcurso de la partida es en general tal y como lo recordamos. Avanzamos por el escenario acabando con los enemigos que se nos ponen por delante o esquivándolos si se da la oportunidad. Exploramos los niveles para conseguir mejoras, luchamos contra los jefes finales y descubrimos salas donde guardar la partida o donde conseguir nuevos poderes que nos permiten entrar en zonas anti inaccesibles. Pero habrá áreas indicadas con una puerta diferente por donde los EMI patrullan libremente. Y ahí es donde el juego cambia de ritmo completamente. Si los robots oyen ruido cerca, acuden rápidamente. Si detectan a la caza recompensa con su cono de visión, la persiguen incansablemente. Pueden moverse entre salas siempre y cuando se encuentren dentro de su área de acción. Algunos se meten por conductos por los que Samus no cabe y son prácticamente invulnerables. Todo ello en conjunción a un diseño de niveles muy inteligente provoca que vayamos con pies de plomo en esta área, que no entren los sudores cuando un robot nos detecta y que cuando huimos de ellos el corazón se nos ponga a mil por hora, haciéndonos más propensos a fallar los saltos. Si nos atrapan, la muerte es casi segura. Hay un brevísimo espacio de tiempo en el que podemos contraatacar para aturdirlo momentáneamente, pero apenas se indica, las pocas veces que lo conseguimos fue de pura suerte. Eso sí, no son invencibles. En la misma área en la que se encuentran podemos conseguir el cañón omega, pero el juego nos obligará a entrar y salir de la zona en varias ocasiones para resolver puzzles o desbloquear accesos alternativos antes de hacerlo con ese cañón. Incluso el momento de acabar con ello es tenso. La perspectiva cambia a una cámara casi al hombro y mientras el EMI avanza hacia nosotros debemos apuntar a su única parte vulnerable. Una vez derrotado, si lo conseguimos, el cañón vuelve a su estado natural. Cada robot es más poderoso que el siguiente, o más rápido o más ágil o hay que quebrarle una zona que protege su punto débil. Y sí, Samus también se va haciendo más poderosa al conseguir nuevas habilidades como el camuflaje especial, pero a la par sube el reto de los invisibles. Si ahora nos podemos hacer invisibles, el diseño de niveles se hace más enrevesado para que sea más difícil esquivar al robot. ¿Recordáis los momentos de Metroid Fusion en los que aparece SAX? Al final lo que consigue esta nueva mecánica, los EMI, es lo mismo, pero elevado a la enésima potencia. Los EMI no son la única novedad, claro. Samus es más ágil que nunca a la hora de moverse por escenarios entrincados que están repletos de secretos, con zonas que se van conectando a conseguir nuevas habilidades, con murros rompibles, plataformas sobre las que situarse para activar mecanismos y partes acuáticas que ralentizan sus movimientos. El nuevo SE de movimiento y habilidades nos permite deslizarlo en caseras por pasillos de techo, con granos de salientes para disparar al enemigo, ahora apuntando con libertad absoluta con el cañón, avanzar utilizando superficies magnéticas y contraatacar. Quien llegue sin haber pasado por Metroid Samus Return se verá un poco abrumado durante los primeros momentos. Se utilizan casi todos los botones de Switch. El diseño de niveles, tanto por la organización del escenario como por los patrones de los enemigos, nos obliga a ser rápido con los saltos entre paredes, el apuntado y los contraataques. El tiempo que tenemos para hacer los contraataques es generoso, pero si fallamos varias veces ante un enemigo que se abalanza contra nosotros, las cosas se nos pueden hacer un poco cuesta arriba. En modo normal el juego no es difícil, pero tampoco es un paseo. De hecho, si el primer jefe final es representativo de los demás, parece que el reto no serán los bosses, sino los M. Este jefe es una mezcla gigante de lagarto y escorpión capaz de hacerse invisible y con los puntos débiles bien marcados. Es un enfrentamiento sencillo, pero vistoso en su puesta en escena. Los entornos demuestran que Mercury Steam le ha cogido el tino a eso del 2,5D, es decir, a mostrar de manera clara en primer plano lo importante para usar las distintas capas del fondo para ambientar. Por ejemplo, es difícil pasar desapercibidas las tuberías que indican el camino hacia una máquina que debemos activar, pero si prestamos atención a los fondos nos encontramos con un mundo amplio y con vida. La opresión y el misterio del planeta ZDR se puntualizan con una banda sonora de tonos ominosos que se van moldeando la situación. Probablemente las secciones de los EMI no serían tan intensas con el volumen bajado. Y por cierto, Metroid Dread está completamente doblado al español, aunque no hay demasiadas voces. Hay salas en las que la protagonista contacta con la inteligencia artificial de Adam, que nos da bastante la chapa con consejos que quizá no parezcan tan obvios para los más inexpertos en el género. Metroid Dread tiene todos los mimbres para ser la gran vuelta de la vertiente bidimensional de Metroid que muchos llevan 2 décadas esperando. Ofrecen un gran diseño de niveles, una Sam Usara más fácil que nunca y una trama rodeada de misterios. La novedad principal, lo implacable EMI, revuelven la fórmula generando situaciones muy tensas. Para los fans, esto promete ser justo lo que esperan. Pero más interesante aún será ver, leer y escuchar cómo lo reciben todos esos aficionados al Metroidvania moderno que no han probado la serie que dio origen a ese género. Tenemos tantas ganas de presenciar esas conversaciones como de que el juego llegue a Switch el próximo 8 de octubre. Si queréis saber más sobre el Metroid Dread, en la web de Vandal tenéis todas las noticias y tráilers oficiales publicados hasta el momento y por supuesto, tanto tendréis por aquí el análisis. Además, si queréis estar al día de todos los grandes juegos que son muchos que se nos vienen en las próximas semanas y meses, permaneced atentos a Vandal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!